de la lotería de la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioquenita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioquenita. El número ganador es el 3 1 3 0 0 Repito, el número ganador es el 31 30. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.